...de consecuencias ya visibles en el campo y especialmente en las cosechas. De hecho, algunas organizaciones agrarias ya advierten que la vendimia, por ejemplo, se va a adelantar... ...y que además también la producción de algunas variantes de uva puede reducirse entre un 20 y un 30%. Vamos a estar en dos sitios clave en la recogida de esta uva... ...y empezamos justamente por Montilla, en Córdoba, donde está nuestro compañero Carlos González. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y donde se ha adelantado la recogida de la uva, estamos en un viñedo ecológico, en Bodega Robles... ...se ha adelantado la recogida hasta 25 días. Los motivos que provocan este adelantamiento en la recogida, las altas temperaturas y la sequía. Nos acompaña Francisco Robles, que es el propietario de esta bodega, que me comentaba... ...la producción también se va a ver afectada, Francisco, entre un 10 y un 12%, calculáis vosotros... ...pero ya estáis buscando y aplicando soluciones para un problema que nos acompaña ya cada verano. Efectivamente, como podéis ver estamos en un viñedo ecológico que cultivamos con cubierta vegetal... ...la cubierta vegetal evita evaporación del agua, nos permite tener más humedad... ...digamos que nos aporta nutrientes de forma natural, trabajamos con la emisión de CO2... ...trabajamos con energía fotovoltaica... ...pero aún así evidentemente no están afectando las temperaturas... ...tanto a la cosecha como en la calidad. Te decía antes que también trabajamos en la diversificación de productos. ¿Con una solución a este problema? Efectivamente, como solución a este problema pues estamos trabajando desarrollando un producto... ...que es el agratvercus, que hacemos con el chef Paco Morales, con dos estrellas Michelin... ...donde lo que necesitamos es la uva con un alto grado de acidez... ...y bueno pues al final también en diversificación de productos podemos darle un valor añadido a la uva... ...que en este caso pues bueno pues nos acompaña en ese adelanto de la vendimia. El cambio climático también provoca un cambio en la jornada laboral... ...se adelanta el inicio y precisamente estos trabajadores van a terminar en breve. Sí, sí, de hecho nosotros empezamos a trabajar la jornada justo cuando amanece... ...para que bueno en las seis horas de jornada, a las doce, doce y media... ...estemos acabados y ya nos quitemos de la canícula que tenemos estos días. Están recogiendo la variedad Pedro Jiménez típica de aquí de la zona de Montilla... ...y me comentaba la producción, calculáis, todavía no se sabe... ...¿se va a reducir entre un 10 y un 12% al menos? Sí, por lo menos esas son las previsiones que hay hasta el día de hoy... ...es verdad que nos queda mucho verano, nos queda todo el mes de agosto... ...esperemos que las temperaturas por lo menos suavicen por la noche... ...ya que esta variedad de uva está adaptada, está muy bien adaptada a los climas cálidos... ...pero es verdad también que cuando hay esas tardes de aire caliente... ...eso quema todo lo que hay en el campo. Pues como podéis comprobar compañeros, compañeras... ...aunque el cambio climático afecta ya este tipo de cultivos... ...desde por ejemplo esta bodega, desde Bodega Robles... ...ya se buscan soluciones para poder adaptar las nuevas condiciones climáticas... ...a la producción de vino y a la recogida de la uva. Interesantes además también Carlos... ...y otro sitio clave para la uva es San Vicente de la Sonsierra... ...en La Rioja, y ahí está justamente nuestro compañero Tino Cueto... ...cuéntanos cómo están las cosas Tino.